La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en La sexualidad femenina, un espacio de psicoanálisis realizado por psicoanalistas del Grupo Cero. Con ustedes, Clemence Lunís, Laura López y Elena Trujillo. Bueno, estamos aquí y en estos días, bueno, y si uno echa un poco la vista a los periódicos recientemente, en estos días aparecía la información de la muerte de un joven de 28 años que era DJ, muy conocido, que dice que se había retirado cuando tenía 26 años, es decir, hace dos años, por problemas de salud. Y había un titular que decía la primera víctima de la música electrónica. Por un lado, esa frivolidad de los periodistas y del periodismo actual que se permite decir cualquier cosa. Por una vez, por una vez estoy de acuerdo con Elena. Total, lo he dicho a la vez. Uy, grábalo, grábalo. Y luego, por otro lado... Bueno, principalmente eso, es decir, que sí habría que ver por qué dejó la música, cómo lo maltrataron también seguramente para poder hacer las cosas. Cómo encumbran a la gente para luego dejarla caer. Sí, también. Hay que ver un poco... Bueno, habría que ver un poco qué fue la historia de este chico para que dejara la música. Bueno, al parecer empezó a tener problemas de salud, pero no está muy clara la información, si tenía relación con las drogas, porque hablaban del alcohol, de pancreatitis, de ciertos problemas de salud que se tuvo que intervenir. Está un poco así todo mezclado. De lo que se trata también, sabemos que es un joven, sabemos que las manifestaciones de la depresión son muy diversas y que en muchas ocasiones, en esa aparente búsqueda de esa subida y efervescencia rápida, pues luego viene la caída inmediata. Y sabemos lo de la manía y la depresión también. Entonces, por eso siempre incidimos en la importancia y el valor del psicoanálisis como una figura muy necesaria para los artistas, para la vida de los trabajadores del arte, que en muchos casos, y bueno, en este joven y en muchas personas con una carrera más amplia, pues han terminado muy degradados, no solo por su carrera, sino también por el uso y abuso de drogas, que todos sabemos que es una búsqueda de resolver algo de la sexualidad que no se puede resolver de esa manera. A mí me parece también que, bueno, que lo que has dicho, que claro, muchas veces para tú llegar a esa economía, a ese nivel que a lo mejor alcanzan ciertos cantantes, ciertos artistas, que estamos acostumbrados a verlo en los titulares, tienes que tener también la cabeza muy bien amueblada, porque claro, son relaciones nuevas, una nueva situación económica, son cambios muy drásticos, ¿no?, de tener una economía básica, a ganar muchísimo dinero, muchas relaciones, gente que te acoge a ti como ídolo, ¿no?, que tú eres el... a ti te siguen muchísima gente. Y claro, para soportar todo eso... Al parecer su primer disco tuvo muchísimo éxito, que no fue... el primer disco fue el fruto ya de unos años de carrera, había canciones que tuvieron mucho impacto, hubo colaboraciones con cantantes muy importantes, y ese primer disco fue un bombazo, ¿no?, en la carrera de este joven. El segundo disco, al parecer, no tuvo tan buena acogida, y ahora estaba con el pensamiento de regresar y grabar un tercer disco, pero parece que no estaba en buenas condiciones psíquicas, sobre todo, porque el orgánico, tenemos que pensarlo siempre, como un reflejo de la situación psíquica de una persona. Y psíquico no es lo que yo digo, no es lo que la persona dice, que me encuentro animado o desanimado, no, es una cosa que aparece a través de los síntomas o disfrazada en lo que la persona dice, por tanto, que sabe sin saber que sabe. Claro, claro. Bueno, sí que hay un discurso manifiesto y que con una buena escucha podemos saber realmente lo que hay detrás de ese discurso. Y perdonadme que utilice este espacio para criticar severamente los medios de comunicación actuales, que por un lado no están haciendo periodismo, es decir, no están haciendo búsqueda de noticias, investigación y escritura, proceso de poder expresar ese trabajo y expresar para transmitirlo. Ya en las películas habíamos visto cómo el periodismo era voy a decir lo que más efecto produzca para vender más periódicos. Ya sabemos que de eso se trata el periodismo. Es decir, sensacionalismo. Es decir, sensacionalismo. Pero criticar cómo pueden reducir la realidad a pequeños fragmentos politizados y monopolizados por ciertos intereses con tal de apartar la atención de la población hacia los verdaderos problemas que aquejan a la población. Bueno, y también no solamente hablar de los problemas, sino realmente hablar de la sociedad en la cual estamos viviendo. Es decir, que más allá de los problemas, poder hacer noticias que hablen de la situación actual del país. Y eso no hay. Y además hay campañas, en muchos casos, como está habiendo también contra la homeopatía, por ejemplo, o contra el psicoanálisis en otra oportunidad, de manera indirecta o más directa. Cómo se aprovechan de ciertos intereses mercantilistas o de las empresas que ponen dinero en la publicidad y defienden esos intereses hablando mal de otros que benefician a muchísimas personas. Entonces, hay que criticar y hay que escribir y hay que reiterar en estos espacios cómo además de atentar contra la salud y la cultura y la información de la gente, están dominados por poderes malignos para la ciudadanía. Malignos. Yo creo que también tendríamos que reflexionar, porque en el caso de esta persona también hay otros muchos casos que están saltando en los titulares, pero que tiene que ver con una sociedad enferma, porque esa persona no es que nace así ni que le ha tocado, sino que es fruto de la sociedad en la que estamos viviendo. Que a mí me parece que la educación, la sanidad, es cosa de todos, no es solamente de esa persona, de esa familia, sino que si algo está pasando y se repite en varios lugares, porque hay que hacer una llamada de atención que está pasando en este país o en otros muchos, para que esto suceda y llegue hasta ese punto. Yo tengo un fragmento de un capítulo de El sexo del amor, porque soy una viciosa. Es un libro de Miguel Oscar Menasa, una novela erótica, un fragmento del capítulo 2. Querida, estoy atravesando por uno de los momentos más difíciles de mi vida. Gustavo trataba de explicarle por carta a su nuevo amor, Ofelia, las serias dificultades económicas por las que atravesaba, que le impedirían en principio ir a la cena baile del sábado, a la apertura al público del grupo de literatura erótica. Pero no pudo más, y rompió el papel, y se sirvió una copa de whisky y pensó seriamente que a él le había ido mejor estando en España como exiliado que cuando volvió a su país como nativo. Cazó un libro del máster, sacó un poco de merca, molió, alineó y dijo en voz alta para perdonarse, bueno, aquí la merca es mejor, uno aquí se puede reventar sentado en un escritorio sin que nadie se dé cuenta. Aquí claramente la merca es mejor, mata sin trastornos secundarios, que ya es bastante. Después de aspirar, primero por una fosa nasal y después por la otra, Gustavo se dejó de realizar en el libro del máster. De golpe, dando con su mano sobre la mesa, se levantó y llamó a Ofelia y le leyó, un hombre pobre que encuentra pobreza en un gran amor merece la pobreza. Y después, al borde de las lágrimas, te amo, Ofelia. Ofelia mía, amo la riqueza de nuestro amor. Después se entretuvo caminando de un lado para otro de la casa y abrió de nuevo el paquetito de la merca, la volvió a moler, alinear y aspirar, primero por una fosa nasal y después por la otra. Se miró en el espejo del baño y se vio por fin bien. Se vio muy bien, hasta se sintió distinguido. Después se detuvo en su cara. Los años no pasan, se dijo Gustavo. El que va pasando soy yo. Terminó de vestirse y antes de salir se miró una vez más en el espejo del pasillo y se vio más joven. Ya en el ascensor comenzaron las cosas, como llamaba Gustavo a los sucesos de la vida. Una mujer hermosa lo miraba con firmeza y él sintió miedo de ser devorado una vez más por su madre. La mujer se sintió turbada por esa turbación infantil en el nombre tan grande y rozó sin querer sus senos turgientes contra el brazo o hombro de Gustavo. Este la increpó duramente. No me toque, hija de puta, no me toque. Y saltó del ascensor en marcha y cayó rodando del sexto piso por las escaleras. A Gustavo le dolía bajar de esa manera, pero era feliz de que de esa manera esa mujer tan terrible y maravillosa a la vez no lo podría alcanzar nunca más. Ella, como todos ustedes se imaginan, estaba esperándolo en el primer escalón de la escalera, con las piernas abiertas y él terminó de caer con la cabeza entre las piernas de ella y sus ojos directamente enfocados al centro mismo del amor. Cuando ella trató de ayudarlo a levantarse, por el nerviosismo de Gustavo y el de ella misma, se cayó encima de Gustavo. Gustavo, que ya se había dado cuenta de qué se trataba, le metió una mano entre las piernas y se desabrochó la bragueta de su pantalón azul y ella empezó a chuparle la pija y un poco le chupaba y un poco lo llamaba todo el tiempo Ofelia, Ofelia mía hasta que Gustavo le dijo coño, que me llamo Gustavo y ella sin dejar de chupar sí, ya sé, pero sos el que se garcha Ofelia. Gustavo gozó con esa situación estrafalaria pero se quedó muy preocupado con eso de que si Ofelia tuviera una mujer de amante. Días después hablando con el máster en el café le preguntó ¿usted qué hace cuando su mujer se enamora de otra mujer? El máster lo miró largamente y después sin saber si Gustavo ya sabía lo que él le quería decir le dijo cuando mi mujer se enamora de una mujer yo hago lo mismo que mi mujer. Así que las mujeres se las traen las mujeres necesitan de otras mujeres para para ser para desear y cuando los hombres impiden eso se quedan sin mujer se quedan sin esa energía muchos no toleran muchos verdaderamente muestran más su odio hacia la mujer pero en el sentido de impedirle desear de impedirle hacer de querer coartar el movimiento de esa energía que de otros claro porque se tiene que poder pensar que más allá de que le calienta a la chica pensar que es con él que está follando es decir que más allá no pedir al otro que si haces el amor conmigo porque me deseas a mí cuando a veces el otro es un objeto que uno utiliza pensando en otro a mí me parece que los hombres que más gozan y también podría decir las mujeres son aquellos que se dejan llevar que no quieren conducir las situaciones sino que se dejan llevar por lo que se produce y no juzgan no calculan se limitan a transformar uy ese es el desenconsciente te he pillado claro porque si Gustavo se deja llevar tiene a dos mujeres que le desean pero si Gustavo empieza a reprimir a Ofelia no tiene ni a una ni a otra porque el deseo no se produce espérate Ofelia era el amante Ofelia era a la que él llamaba y que él escribía que era su amada pero resulta que su amada no está en una isla desierta también es deseada por otras personas y a través de ese desenho de otras personas se va encadenando el deseo y lo que solemos detener es nuestra propia moral nuestra intolerancia a gozar ves eso es el problema ese sorprendente que claro es el psicoanálisis que viene a decirnos que lo que más nos resulta difícil es soportar el goce soportar el bienestar soportar estar bien soportar estar contentos todos los días porque hay que ser inmoral porque lo que produce tu bien para tu conciencia no te hace gozar es moral pero no te hace gozar pero alguna moral tiene que haber no es todo inmoral pero es más importante la ética aunque haya una moral la moral se transforma se modifica si no la defiendes porque si la defiendes ya estás defendiendo ideas de otros no la actualidad tu moral tiene que estar a la altura de lo que te pida la situación la ética te tiene que la ética es la ética del deseo es la ética del inconsciente la ética del deseo es como una reconciliación contigo mismo como podríamos decirlo como un intercambio entre sistemas que uno más o menos pues pueda moverse uno mismo tiene que inscribirse en la cadena significante es decir en la cadena humana dentro de esa cadena humana está la historia de la humanidad en la historia de la humanidad hay hombres mujeres mujeres hombres 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 mujeres mujeres es decir que hay una combinación infinita de sentidos ni siquiera la que ya han sido podamos conocer es infinita entonces de eso la propuesta es dejarnos llevar por eso que es humano no vamos a poder hacer algo que no sea humano entonces tenemos límites y luego van a venir los límites que la propia tenemos principio de realidad que dice haz lo conveniente pero conveniente no es moral bueno pero claro que lo conveniente es si me toca trabajar no me toca hacer el amor si me toca también lo que nos hablaban el otro día nuestra compañera Norma Menaza que nos hablaba del ideal o del interés es decir tú para qué trabajas para tus intereses entonces te puedes vender tu alma al diablo pero si trabajas para los ideales un ideal determinado entonces hay un camino y hay cosas las que tienes que decir que no y otras que sí pero para una construcción de defender algunas ideas algunos proyectos de futuro pero en los intereses el proyecto de futuro no hay proyecto hay me vendo al mejor postor claro es el presente es el mejor postor como nos están llevando los gobernantes hoy en día no hay ideales nos venden a los países venden a los ciudadanos venden además no solo la actualidad nos venden por años futuros y nos encadenan a ser dependientes o a ser esclavos de otros estados mayores porque ellos están pensando en sus propios intereses bueno pero ahí es un enriquecimiento económico del cual no sé que no saben usar porque no saben usar no saben gozar el dinero que viene fácil lleva fácil y de cualquier manera claro y encima gozan perversamente no gozan como nosotras hemos aprendido a gozar el goce más sublime es el de la sublimación que es el arte el estudio ¿no? y la sexualidad múltiple y eso que es pero bueno vamos a seguir trabajando tenemos propuestas muy interesantes para estos días de programa pero nos tenemos que despedir por hoy que no nos podemos apasionar tanto así que pueden escribirnos a la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com un abrazo a todos y seguimos el próximo día adiós hasta luego la sexualidad femenina un espacio en radio tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la una y cuarenta de la madrugada en la sintonía de radio tentación los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantienes siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto la recomiendo y realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti el aprendizaje y el aprendizaje